Roberto, hace un mes y medio que usted viene con ese peladito, se mete dentro del vehículo, pero la venta, Roberto, no se concreta. Es que es un cliente muy particular, señor. Pero el hombre quiere comprar. No, la verdad es que yo ya no sé si quiere comprar, ya no entiendo nada. ¿Qué quiere el señor venir a llevarle sus ojitos azules? No, no, por favor. No, no es eso, señor. No, no. ¿Sabe lo que pasa? Yo quiero que usted venda un auto. Recuerde lo que le dije. Si no vende un auto y necesita bajarse los pantalones, Roberto, se los va. Sí, señor, sí, señor. Lo voy a hacer, muy amable, señor. Oh, madre. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche suelte... Hi, Robert. Perdón, dije hi, estoy saludando. ¿Qué pasa? Yo le digo que no estoy para huevadas. Ah, qué boquita, qué feo. Dormimos mal, dormimos mal, estamos loquitos. Si estoy loquito, es un problema mío, no suyo, y no le voy a dar explicaciones ni a usted ni a nadie. Perdón, ¿qué pasa? Aquí lo traté mal, vengo acá con sonrisas, con esperanzas. No me rompa más, Patricio. Pato. Patricio. Pato no, los patos están en el lago. Ah, qué diablo, hoy estamos tremendos. ¿Quiere guerra? La va a tener la guerra, señor gerente. No, no, no. ¿Usted dirá? Mire, vine a comprar un auto al contado. Excelente idea, es el mejor momento. Lamentablemente la tensión es pésima. No, 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 yo le quiero explicar qué pasa. Está hablando el señor. Sí, señor gerente, sí, señor. Hay miles de lugares donde me atenderían con excelencia. No, pero el tema le voy a explicar, sí, sí, sí. Discúlpeme, señor, pero no creo que haya otra agencia donde lo traten mejor que acá, señor. La Croix. Ah, mucho gusto. Patricio, nos conocemos nosotros, Patricio. Sí, es verdad, una primera vez ya, sí. Dígame, Pato, mis amigos me dicen Pato y mis ex amigos también. Ah, sí, sí. Bueno, discúlpeme, señor Pato, pero creo que vamos a subsanar este error. Yo mismo me voy a hacer cargo de este asunto. ¿Cuál es el vehículo que usted quiere, señor Pato? Gracias, le agradezco. Eh, mi... Ay, no sé, no sé. ¿Cómo? No sé. Estoy confundido, estoy confundido, estoy confundido. Perdón, estoy confundido porque si yo compro un auto en esta agencia, quiero que me atienda Robert. Pero, ¿cómo me lo merezco? Señor Pato, discúlpeme, usted no se va a ir de esta agencia si no estar totalmente pleno, pleno, totalmente satisfecho. Es lo que estoy buscando hace rato. Roberto, ¿qué, yo hace falta agregar algo más? No, no sé. Roberto, y si no es capaz de bajarse los pantalones, recuerde que se los voy a bajar yo. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Perdón, perdón. Qué malo que estuvo, qué malo. ¿Cómo le salió, le salió la maldad? No, no soy malo. Un hombre malo, usted. No, no soy malo. ¿Me van a... Es un hombre malo. Usted, porque usted, 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 usted me obligó. Me sacó lo peor de mí, lo peor, lo peor de Scorpio. No quiero seguir hablando más. ¿Lo va a comprar? Adelante, sí. Pato, Pato, Pato. Le voy a decir, Pato. Gracias. ¿Qué opcionales quiere? Muéstreme la parte de atrás, ya. ¿Cómo le? Quiero la parte de atrás. ¿Cómo quieres? La quiero ver, la quiero ver. El baúl, tonti, tonti, tonti. Ay, qué miedo, qué miedo. Venga, acá está ahí. ¿Cómo no? Este es el baúl. ¿Qué pasó? Acá lo tiene. Entra todo ahí. Sí, es enorme, sí, es muy grandote. Sí. Acá, bueno, tenemos el auxilio. Help, I need somebody. Help. Y dentro está el críquet, debajo. El gato. El gatito. El gatito y la remil. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esa betita? ¿Qué tal? ¿Lo va a comprar, sí o no? Ay, ay, qué fuerza que tiene. Sí, sí, lo voy a comprar, vendedor. Mi vendedor, lo compro, señor gerente. No, otra vez no, no, otra vez no. Señor gerente, pago ya mismo al contado. No me importa el precio, pero con una condición. Sí, usted ya. Que la comisión para el vendedor sea el doble. Discúlpeme, pero acá los vendedores cobran una comisión ya estipulada. Bueno, pero todo se puede rever. Haga los papeles. Divino, divino. Gracias, gracias. No, tonto, tonto. Me porté mal con usted. Estuve mal, estaba nervioso y por eso yo... Lo sé, lo sé, si te conozco, sé quién sos. Perdón, perdón. ¿Qué me pasó? Vamos a ser muy felices. Bueno, ya eso no lo sé. Sí, yo sé que sí. Yo estoy contento. Yo también. Un lindo gesto. Lo logramos. Lo hice por amor, aunque me notó mal, ¿eh? No, por eso le pido disculpas. No, no, está bien. Una última condición. No, más condición. Sí, la última. Vale. Por su bien, hágale caso al gerente. Sí, le voy a... Bájese los pantalones, ojitos azules. ¡Que vuelva la plata! ¡Que vuelva la plata!